¡Inversión! ¡Ah! ¡Es arriba hacia arriba! ¡Y se me ha dado! ¡Ahora! ¡Cantando! ¡La quinita de la mar! ¡Garito Visey de Corico! ¡Evando! ¡Y las manos arriba! ¡No, solo dice! ¡Sí, me voy! ¡Y las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Mamita! ¡H um! ¡Ok! ¡Los brazos arriba! ¡Ramita! ¡Addel mí me esperaba! ¡Hija mía, no podres por ese maldor! ¡Los brazos arriba! Amén.